Acusaron en la mañanera al hijo del saco de pus Javier Lozano por abusar de una joven junto con su mejor amigo, Gabriel Castañeda Gómez Mon. ¿Les suena el apellido Gómez Mon? Pues es familiar de Inés Gómez Mon, una prófuga de la justicia buscada por evasión fiscal. Y también es familiar de Fernando Gómez Mon, el ex secretario de gobernación de Felipe Calderón y actual integrante del equipo de campaña de Xochitl Galvez. O sea, Xochitl Galvez se reúne con corruptos, ya lo sabemos.